El ministro de salud lo estaban piropeando Aquí de paso señor ministro, no yo Ya, a ciertas personas que están en casa Nos recomiendan tratar este problema Lo difícil de teletrabajo en casa No es nada fácil, hijos pelean con el padre Mientras uno habla por teléfono Buya de aspiradora o se pasean atrás de uno En videollamada, etcétera, etcétera No se puede hacer el teletrabajo Javier Solórzano, buenas tardes Disculpe la demora Yolanda Torres estaba diciéndose Bien, muy bien el ministro desde aquí ¿Ya? ¿Ok? No como aparece normalmente Entonces ella comienza la entrevista con usted Bienvenido No te olvides de todo Sí, la verdad, le decía que ¿Cómo está mi ministro? Hola Carlos, hola Yolanda Solo para aclarar que no soy el ministro Sino el viceministro Carlos se va a dar desde el ministro Y bueno, ese lapsus lo puedo entender por parte de Carlos Pero de todas formas, no, lo que decíamos es Qué raro verle a usted de civil, se le ve muy bien No, qué bien se ve el ministro de civil, dijiste Bueno, veamos Gracias Chula Aquí está todo Gracias por el piropo Bien recibido En días pasados, si no me equivoco, fue ayer La prensa recoge unas palabras suyas Usted dijo La pandemia está empezando ¿Qué quiso decir? Eso Que seamos conscientes y aterricemos que este es un problema que vino para quedarse O sea, lo que hemos tenido es como el peloteo de calentamiento Antes de entrar a los 90 minutos Entonces, hay que tener la conciencia suficiente para cumplir Carlos ya lo decía O sea, en la medida en que cada uno de los otros sea consciente y cumpla Lo que debe hacer, el distanciamiento social El uso de mascarilla, el lavado de manos, la desinfección de superficies Y quedarse en casa si no es necesario salir Es lo que va a ayudar a mitigar esta evolución Recuerden que ustedes estaban hablando de Fauci Y Fauci, claro, hace un gran anuncio y es una buena noticia Pero no es la cura para la enfermedad No es que el Remdesivir mata al virus O sea, es uno más de los medicamentos que se han venido utilizando como tratamientos experimentales En la búsqueda de controlar la agresividad que tiene el virus en el cuerpo humano Pero no es la solución O sea, ya lo decía Mientras no tengamos una vacuna Y una vacuna que sea eficaz Es muy difícil eliminarle al virus Porque el virus está con nosotros, los seres humanos Y en la medida que nosotros nos movemos, el virus se mueve Mientras una persona que tiene el virus no acata la disposición de quedarse en casa De autoaislarse, pone en riesgo al resto de la población Entonces ahí es donde nosotros debemos tener más conciencia De que es una corresponsabilidad Entonces, doctor, usted en lo personal está de acuerdo con que pasemos de la etapa de aislamiento A la de distanciamiento En la posibilidad de que se pueda hacer en los cantones donde no se registran mayores contagios Sí, pero siempre con mucha prudencia El problema que tenemos es que la gente ya después de haber estado encerrada tanto tiempo Empieza también a sentirse desesperada porque es un cambio radical de vida Y si bien es cierto, algunos podemos adaptarnos de mejor manera Hay otras personas que empiezan a tener situaciones psicológicas inmanejables ¿Usted preferiría esperar, doctor? ¿Cree que debemos esperar todavía más? Sí, yo diría que debemos esperar y un poco apelo a la conciencia individual De tomar las decisiones de salir solo en casos extremadamente necesarios Creo que es saludable tratar de reactivar ciertas actividades laborales y de comercio Por ejemplo, el retomar la construcción de hospitales que ha estado paralizado casi dos meses Porque necesitamos esa infraestructura hospitalaria Y eso también va a contribuir para aliviar de alguna manera la situación económica de esos trabajadores Que dependen de ese salario que les alcanza a llegar a fin de mes Unos viven en el día a día Pero obviamente tomando las precauciones Tomando las medidas que se deben tomar Ya, bien, señor viceministro Le propongo ahora que juguemos ping-pong Menos mal tiene usted buena señal Veo que está en un vehículo No sé cómo así tiene buena señal Aprovechemosla Ya, juguemos ping-pong Es decir, le hago preguntas cortas Me da respuestas cortas Por favor ¿Por qué no le dan la información suficiente que reclaman los alcaldes para opinar con sustento? La Cruz Roja le mandó un resultado de 7.000 encuestas del Ministerio de Salud Pública El Ministerio de Salud Pública no se las quiere hacer conocer Guaquilla se quejó hoy, ayer, por Tobiejo De que ustedes los hacen corresponsables de una opinión Ya ni siquiera en una decisión Porque la tomará el COE y no le dan información A ver, el tema de la información ha sido un punto crítico No es nuestro afán ocultar los problemas Estamos trabajando en tratar de resolver La base de datos de la forma en que se estructuró al comienzo No respondía a las necesidades que ahora tenemos Entonces estamos en ese proceso Hay mucha información que requiere ser validada Antes de incorporarla en la base de datos Por eso no me cansaré de decir que desde este lunes en adelante Solo estamos incorporando los resultados positivos de pruebas PCR Que son realmente el diagnóstico Hablemos de los resultados positivos de pruebas PCR ayer Fueron 24.675 Y los resultados de muertos en base a pruebas PCR por coronavirus ¿Sabe usted qué porcentaje de mortalidad es ese? A ver, empecemos Esa cifra de 24.000 incluye pruebas rápidas Realmente, si mi memoria no me es infiel Son como 16.404 me parece Pruebas PCR positivas al día de ayer Si son, redondeamos en 900 muertos para hacer el cálculo más fácil Ese fue el dato de hoy, correcto 900 fue el dato de hoy Estamos hablando como 5% Es lo que significa ese porcentaje Terrible ¿Sabe cuánto es el de hoy? 3.6% ¿Y sabe cuántos muertos serían esos si se cumple el modelo que citó su jefe El ministro de salud, porque usted es viceministro en el programa del domingo Andrés Carrión, hora 25, por Teleamazonas 367.200 muertos tendríamos Porque su lógica es 60% estará contagiado en 120 días Somos 17 millones de habitantes 60% es 10.200.000 Si aplicamos el indicador 3.6% 367.200 Si aplicamos el del que dijo que sería 1% Y quizá menos una cosa chiquitica 102.000 muertos A ver Lo que él quería ilustrar realmente es Que en una epidemia tenemos un periodo Donde se concentra el mayor número de casos En cualquier epidemia esos 120 días Son los días críticos Donde hay la probabilidad de ocurrencia de muchos casos Por eso hemos estado tomando estas medidas del aislamiento social De quedarnos en casa Para tratar de disipar en el tiempo O sea, prolongar esos 120 días a más días Para que esos contagios no se den en forma concentrada Lo cual obviamente podría ser catastrófico Porque va a rebasar la capacidad de respuesta de los servicios de salud Entonces, era más que nada una ilustración de lo que ocurre en cualquier epidemia Pero veámosla a la inversa, señor viceministro ¿Por qué si la gente está saliendo más de lo que debe? Y no necesito ilustrar ni probarlo eso Se está muriendo menos de lo que se imaginaban A ver, ahí yo creo que es importante señalar Que sin duda Podríamos estar frente a un subregistro de esos fallecimientos ¿Qué es lo que ha pasado? Que en la etapa más crítica Ustedes lo vivieron en Guayaquil Hubo un desborde del número de fallecimientos Y no hubo el registro adecuado de esos fallecimientos Por eso estamos tratando ahora De aquellos que tengamos acceso a los datos Poder verificar y hacer una autopsia verbal Es decir, hacer una pequeña investigación con los familiares Para tratar de estimar si ese fue un caso probable de COVID No vamos a poder tener la certeza Pero por lo menos acercar Para que sean cifras más transparentes Hasta cuando eso suceda, doctor Javier Solorzano Hasta cuando eso suceda, señor viceministro de salud Híjole, van a pasar dos o tres meses Recién llevan 66 mil y algo más de pruebas 200 mil sería un número mínimo Para proceder más científicamente y técnicamente Aunque la ministra de gobierno dijo que hoy Les parecía científicamente suficiente Para empezar a tomar decisiones Hasta que eso suceda Y haya una mejor sectorización o planificación De la reanudación de actividades Unos ya se han muerto de hambre Y otros de coronavirus No, por eso yo le decía a Yolanda Que sí debemos ya empezar a reactivar Algunas actividades laborales y comerciales Con mucha prudencia Porque hay gente que necesita Pero yo creo que también Ese es el llamado A que todos hagamos nuestro esfuerzo Para tratar de educar ¿Qué es con mucha prudencia? De los 100 cantones ¿Por qué no empezar en 80? No, eso por ejemplo Me parecería imprudente O sea, tenemos que ir viendo En los cantones Que tengamos un menor número de casos Y que la tasa de transmisión Sea baja Perdón, no fui claro Disculpe, no fui claro Yo me refería A que la ministra de gobierno esta mañana Dijo que hay 100 cantones Sin contagio en el Ecuador Yo lo que decía De esos 100 sin contagio ¿Por qué no comenzar por 80? Bueno, ese es uno de los elementos Que hemos trabajado con los alcaldes ¿Por qué el COE cantonal Tiene la última palabra? Porque ellos conocen de mejor manera La situación que ocurre en territorio Ayer yo estuve reunido con los alcaldes De Otavalo y de Cotacachi Y tuvimos una franca Muy respetuosa Y transparente relación Y llegamos a acuerdos Para que el municipio De cada una de las ciudades Nos apoye Y fortalecer los servicios de salud De tal manera De que estemos preparados O sea, ellos saben De los casos que pueden ocurrir Los casos que han ocurrido Y cómo se comporta Sobre todo la población En eso En Cotacachi, por ejemplo Decían Ellos tienen mucho mayor control Es una ciudad más pequeña En Otavalo Menos control Entonces Por eso es que es coherente Que los COEs cantonales Tomen la última decisión Ahora De esos 100 cantones Que hasta hoy No tienen contagio Por algo será Parte suerte Parte prudencia Dicen ¿De qué me sirve Haberme comportado bien Ser un privilegiado Y un afortunado? Si tampoco puedo volver El lunes 4 Y tengo que decir Tomemoslo suave Demosle con prudencia Bueno Creo que Si mal no recuerdo En un Twitter Tuyo Vi Eso de Tú escoges Encierro O entierro Entonces Es también La responsabilidad Individual De hasta donde Yo puedo Exponerme Nosotros Ustedes Como comunicadores Yo Estamos en el Grupo de riesgo Pero estamos trabajando Y yo estoy Saliendo Recorriendo Pero estoy tomando Las medidas De precaución Usando mascarilla Última preocupación Última preocupación Señor ministro Usted sabe Lo que hizo ayer El personal del Eugenio Espejo Salió a protestar Porque no aguantaban más Dicen que no reciben Los suficientes Instrumentos O indumentarios O protecciones Que cuando la reciben No son de la misma calidad Y que no los pueden Seguir exponiendo A ese riesgo Que han cambiado Tres gerentes En tres meses Que han cambiado Dos directores En tres meses ¿Cuándo resuelven La situación del Eugenio Espejo? Estamos en eso Carlos Pero yo quiero aprovechar Esta oportunidad Para decirles Hay una Falsa Sensación de seguridad De que El ponerme Un traje U otro Me favorece más El personal De primera línea Es decir Los médicos Que están En las salas De emergencia Y cuidados intensivos Y todo el personal Que trabaja En esas áreas Debe 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 utilizar Los trajes Antifluidos Las gafas Doble guante Pero no son De las especificaciones Necesarias No son De las especificaciones Dicho por ellos No por mí Salieron con carteles Y todo A ver Ahí Ahí No No quiero yo Entrar en polémica Con quien haya dicho eso Porque yo no he Verificado eso En terreno Pero lo que sí Puedo afirmar Es que Las compras Que se han hecho Y las donaciones Que se han recibido Se ajustan A una norma Que establece La agencia De regulación Y control Sanitario Entonces Alguien está haciendo Un negociado allí Porque ustedes Compran cosas Bajo regulación Y les llegan Porquerías Simple Estamos tratando De enderezar Todo lo que Se pueda E identificar Las cosas Que no se hacen bien Ese es Nuestro compromiso El compromiso Del ministro Y el mío De enderezar Y cambiar Porque Obviamente Nos preocupa En todos Nuestros colegas Y el personal De salud El personal De fuerzas más Y policía Que están en primera línea Porque eso Es un virus Muy contagioso Es un virus Agresivo Y hay que tener Cuidado Gracias señor Ministro Cuide usted también Que ya es de tercera edad ¿Verdad? Así Así es Bienvenido al club Ok Ok Que ya es de tercera edad Que ya es de tercera edad Que ya es de tercera edad CC por Antarctica Films Argentina